Segundo grado, cine y nazismo. En agosto de 1922, Fritz Lang, cineasta bienes, contrajo matrimonio con la actriz y guionista Thea von Harbow. De su unión intelectual nacería una obra maestra del séptimo arte, Metropolis, de 1927, el primer largometraje de ciencia ficción y el rodaje más caro realizado hasta entonces. Su influencia en la historia del cine resulta inconmensurable. Aunque se ha querido otorgar mayor relevancia a los aspectos estéticos y visuales del film, no resultan separables del argumento en que se apoyan. El guion fue escrito entre ambos y novelado por Thea en 1925. Eran los agitados años de la República de Weimer, con su inestabilidad política crónica, su galopante inflación y su creciente crispación social. Las noches de juerga en los animados y cosmopolitas cabarets, el ritmo alocado del jazz y el frenesí artístico de las vanguardias contribuían a espantar aquellos fantasmas amenazantes del comunismo y la guerra. Triunfaba el expresionismo y la producción fílmica experimentó un crecimiento verdaderamente asombroso. Thea colaboró con su esposo en algunas de sus grandes cintas del periodo alemán, como M, el vampiro de Düsseldorf o El testamento del doctor Mabuse, aunque igualmente realizó guiones para cineastas tan geniales como Murnau o Karl Theodor Dreyer. Sin embargo, su obra más conocida sigue siendo Metrópolis. Año 2026. Las poderosas élites habitan en una megalópolis cuajada de rascacielos, cuyo skyline evoca el Nueva York de los años 20. Los obreros, por el contrario, viven como esclavos, encerrados en el subsuelo y tiranizados por máquinas que no descansan día ni noche. Incitados a la rebelión por una mujer robot, malvada e impúdica, los obreros se lanzan a destruirlas. Pero el hijo del dueño, de la mano de María, una joven humilde y religiosa, sellará la paz entre trabajadores y propietarios. Como se advierte, es la misma problemática social que se escondía en la máquina del tiempo de H. G. Wells. El arte de aquella etapa reflejaba, con escaso disímulo, el temor ante el contagio de la revolución proletaria, que había cuajado en Rusia en 1917 con el triunfo del bolchevismo. La solución propuesta por Lann y Von Harbow en Metrópolis era una alianza entre el capital y la fuerza de trabajo, bajo la metáfora de la reconciliación entre cerebro y el músculo a través del corazón. Las dos clases necesitaban un mediador para asegurar la ansiada armonía. Si intentamos analizar un poco esas ideas, nos encontraremos con que son un fiel reflejo de las contradicciones de aquella difícil situación histórica. Por una parte, toman de Marx la denuncia de la alienación y explotación de los trabajadores, son juzgados por máquinas inútiles. Pero, en cambio, aparece un claro rechazo a la insurrección obrera, que sólo conduciría al hundimiento del sistema social en su conjunto. La película advertía contra los falsos profetas, capaces de arrastrar a las masas a su propia perdición. Igualmente se confrontan dos modelos de mujer. Una, liberada sexualmente, no duda en explotar los bajos instintos masculinos. Es la Eva del futuro, un robot sin corazón. Su hipnótico baile en el cabaret Yoshibara me parece sacado de los escandalosos espectáculos de Anita Berber, una vampiresa que fue la estrella más procaz del cabaret berlinés. Su doble, muy al contrario, es honesta, humilde y maternal. Ejemplo de todas las virtudes cristianas que resume su nombre, María. En el film tiene, además, una apariencia impecablemente haría. El presupuesto que subyace bajo esta contraposición es indudablemente reaccionario. Ya están ahí las tres K de la ideología nazi, Kinder, Kitsche y Kircher, esto es, niños, cocina e iglesia, un destino hogareño para la mujer alemana. Hay también una inaceptable solución corporativista. La paz social se hace depender de que los trabajadores se plieguen a los intereses de la clase dirigente, liderada por el mediador. No tan casualmente fue el pensamiento que alentaba al partido obrero alemán, después denominado Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Su jefe era Adolf Hitler, que ya en 1922 se presentaba como la viva encarnación del anhelo de la nación. Resulta perturbador darse cuenta de que esta película prefiguraba la venida de un gran líder conciliador y cuán distinto resultó finalmente del ferozmente belicista y genocida Führer. La iconografía del filme mezcla el futuro más tecnológico con el oscurantismo medieval. El demoníaco mago Rodban, rodeado por la estrella de David, recuerda a los cabalistas judíos y no faltan las catacumbas ni la quema de brujas. Del mismo modo, encontramos alusiones a mitos bíblicos como el de la torre de Babel o el dios pagano Baal, personificado en la gran máquina destructora. En su época, la obra recibió grandes aplausos por sus impresionantes efectos visuales y su recreación futurista de inspiración Art Deco. Pero H. G. Wells consideró inadmisible que condenase el maquinismo como inútil y se posicionase contra el progreso. Acusó a los coautores de plagiar el Frankenstein de Mary Shelley y las obras pioneras de Carol Capek sobre robots y hasta su propia novela Cuando el dormido despierte de 1910. Muchos años después, cuando ya se había convertido en uno de los grandes maestros del cine negro en Estados Unidos, el propio Fritz Lang reconocería que su propuesta del corazón intermediario era un cuento de hadas sin sentido y que en aquellos días no eran políticamente conscientes de lo que se les avecinaba. Quizá siempre pesó en su ánimo lo mucho que les había gustado las películas a los jerarcas nazis. Aunque lo más valioso y perdurable sean sus deslumbrantes imágenes, precisamente por esas formidables paradojas, la UNESCO consideró en 2001 que Metrópolis debía formar parte del patrimonio de la humanidad, como viva encarnación de la sociedad de su tiempo y por la profundidad de su contenido humano. Fue el primer film en conseguir esa distinción que ha sido concedida sólo a unos pocos, como los olvidados de Buñuel. En 1932, el ministro de propaganda, Josef Goebbels, propuso a Fritz Lang hacerse cargo de los estudios de la UFA, la cinematografía alemana. Thea se había afiliado al partido nazi ese mismo año y colaboró con el aparato propagandístico alemán. El director, en lugar de aceptar el encargo, decidió escapar a Francia inmediatamente. Ambos se divorciarían en 1933, aunque su ruptura personal ya venía de lejos.